¡Lorito! Señoras y señores Con toda la grandeza De la mujer guayca Para la familia de Víquez Y para todo el Perú ¡Saya en el escenario! ¡Feliza! ¡Granados! ¡Feliza! ¡La familia! ¡El Toribio Madrid se hace presente! ¡No, no, no! ¡Sécale, sécale! Bueno, de esta manera la presentación de Melisa Granados Hoy gracias a la promotora Huanca Perú Presente Melisa Granados Hoy cantaremos nuestra primicia ¡Dos mil veintitrés! Espero que sea el agrado de todos ustedes Y claro, no, acompañado de la gran orquesta Intergalácticos Engreídos del Perú ¡Vamos, orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Melisa Granados! Con prosa y elegancia Para poder deslumbrar Corazones El día de hoy ¡Ay, ay, ay! ¡Dos mil veintitrés! ¡Dos mil veintitrés! ¡Dos mil veintitrés! La promotora de espectáculos Huanca Perú Se nos hace presentar A Melisa Granados Y hoy Con la familia Corito Melvin Esta temita va dedicado para dos personas que quiero mucho y ya partieron hacia el cielo. Este tema es titulado Mis Padres en el Cielo. Mis Padres en el Cielo Mis Padres en el Cielo Amén. Másariza por Ivo Barri, desde el Cielo. Que dice a su familia, a su conjunto, a sus comunes de Víquez. Ay, ay, ay. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Ahora nos vamos con un nuevo temita, que es titulado Aquí has venido, música de esta hermosa orquesta, intergalácticos engreídos de Perú. ¡Bravo, bravo! En escenario ya, Melisa Granados, la expresión viva del cantar huanca. Y todos a bailar, nadie se siente, y no todas van a pasar tristes. Comuneros de Víquez, siempre de la mano de su artista, Melisa, Melisa Granados. ¡Cántalo, cántalo! La familia Toribio. ¡Guayla, guayla! La familia Toribio. ¡Guayla! La familia Toribio. ¡Guayla, guayla! La familia Toribio. ¡Guayla! ¡Vamos, papito Luis Granados! ¡Mamita de Sigamarra! 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 Estoy feliz y alegre, estoy feliz y alegre, estoy con el cariño, que soy yo jugo conmigo. Ahora qué me alegre, estoy feliz y alegre, estoy feliz y alegre, estoy con el cariño, que soy yo jugo conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Así que ya sabes, lo juegues, querido. ¿Dónde están las chicas soleras? Ahí está, y así más seguimos familia, este gran inicio del 2023, bravo, bravo, para nuestra cantautora Melissa Granados, la familia acompañando a nuestra voz juvenil, Melissa Granados, el cantar de la incontrastrable en Ciudad de Guadalajara. Yo quiero saber dónde está la familia, seguimos, seguimos, disfrutando de este momento importante para Melissa, y por supuesto para los legendarios comuneros de Vique. Y seguimos bailando, y que nos siga cantando Melissa Granados. Seguimos con nuestro voz de Mica, Mis Penas, también música de esta hermosa orquesta, Engreídos del Perú, y letras de quien le habla, Melissa Granados. Música 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 Ya no se puede creer en el amor, puro mentiroso, o no. ¡Cántalo, cántalo! Ya no se cree en el amor, Melissa Granados, la voz juvenil del cantar de Guadalajara. ¡Vamos, vamos! Música 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 y su orquesta intergaláctico ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, quiero saludarlos Bueno, que más agradecer primero a Dios por venir un año más de vida también a ustedes, gracias a la formación Espinosa por acompañarnos el día de hoy primero de enero hoy presente con nuestro cumpleaños presente en el aniversario tercer aniversario de Promotoras de Evento Juanca Perú desearles a todos un feliz año nuevo y que este año empece todo lo que es felicidad, dicha mucha salud, trabajo sobre todo, nada, bendiciones a todos, ya que disfrutar nuestro primer día del año 2023 Espectacular su presentación de la voz juvenil que representa a los legendarios comuneros de Vique Buenas tardes Muy contenta y muy feliz por mi sobrina Melissa Un recuerdo para todos ustedes ¿Qué le pareció la presentación de nuestra voz juvenil Melissa Granados? A ver, unas palabras para todos Bueno, es una sorpresa hoy que nos brindan, ¿no? Una nieta o bisnieta ya de la familia Torío Valví Hoy pues se hizo presente ahí está deputando la sobrina y dale pues todas las buenas vibras y que siga adelante y como siempre tendrá todo nuestro apoyo de nosotros y somos su familia Muchas gracias Papi se viene ¡Gracias!